Vamos a sacar los 6 grados básicos de un círculo armónico, en este caso el de Do, recuerda esta nota es Do, vamos a mirar como sacamos los 6 grados básicos o los 6 acordes para estructurar una canción en el círculo de Do, Do es el primer grado, Re es el segundo grado menor, Mi es el tercer grado menor, Fa el cuarto grado mayor, Sol el quinto grado mayor y La es el sexto grado menor, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vamos entonces a mirar, acorde de Do, grado 1 que es mayor, Do mayor, segundo grado Re menor, este es el segundo grado menor, tercer grado menor, Mi menor, este acorde también es menor, cuarto grado mayor, Fa, este es el grado mayor de Fa, quinto grado Sol, este grado es mayor, y sexto grado La menor, es decir grado menor, Do, Re menor, Mi menor, Fa, Sol y La menor, ahora veamos como podemos usar este círculo de acordes para tocar una canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!